Música Omar Aguilar ya por subir a la báscula 63 kilos con 500 gramos para Omar el Pollo Aguilar A 10 asaltos en peso super ligero 64 kilos cerrados Aquí está posando para las cámaras El Crazy Jardón Y vámonos ahora con La fotografía oficial De este pesaje Entre Omar Aguilar y Dante Jardón Del otro lado De frente Aguantamos, aguantamos Sí Acércate más Ahí está Una más Aguantamos, aguantamos 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 Listo el evento semiestelar entre Omar el Pollo Aguilar y el experimentado Dante Crazy Jardón. Ellos van a 10 asaltos en peso super ligero la noche de mañana en los estudios de televisión azteca. Aquí en la Ciudad de México le recordamos el inicio de la transmisión el día de mañana a las 10.30 de la noche. Si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también no puedes jugar boxeo.